El eje interoceánico Mazatlán-Mata Moros debe ser un proyecto de prioridad nacional, ya que vendrá a atraer el comercio internacional para toda la zona del norte del país mexicano. En ese tenor, parte de las obras que complementan este eje son la supercarretera Durango-Mazatlán, así como el periférico ferroviario, obras que marcarán un antes y un después para Durango, así lo manifestó Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado, en visita a esta casa editora Victoria de Durango, donde se reunió con los columnistas, reporteros y la dirección general de este medio encabezada por Jorge Clemente Mojica Vargas. El periférico cuesta 400 millones. Este periférico es arqueado entre las vías del centro, un lugar donde se va a cambiar la estación. Entre los logros que se comentaron, la aprobación del presupuesto federal de 6.622 millones de pesos traerá beneficios al estado. Primero, respecto a la Universidad Juárez, ya que se pidió elevar de una propuesta de 555 millones de pesos federales a la suma de 679 millones de pesos. 124 millones más, manifestó el Ejecutivo Estatal. Nosotros que requeríamos para operación más o menos 200 millones y para equipamiento 240, un presupuesto de 440 millones. Nos autorizaron 114, 84 para operación, que tiene que ser razas, la personal médico administrativo y las enfermeras. Y todo lo que es el gasto, que es el más importante, porque es el que es permanente. Y entonces, bueno, 84 y 30 para equipamiento, que es muy bonito. Les contaba que el Seguro Popular, precisamente en esos, de andar ahí cabillando, ahí tuve una reunión con Salomón Chesco Wispi, que es el director del Seguro Popular, y pues nos autorizó 7 millones de pesos para equipamiento con 2010. Entonces vamos a tener 130 para equipamiento, le vamos a dar un buen avance. Y esta operación sí necesitamos, digo, sería una primera etapa para ya empezar en enero a operar, en enero, febrero, que llegue el recurso. Pero, sí, tenemos esa, que fue un acuerdo entre todos los legisladores, una, vamos a hacer una visita, primero, que ellos no están en el fondo, como está el hospital, y luego vamos a hacer una decisión que está en el fondo. Y se requiere incluso, hasta cuando me decido, en el sector, en el sector, en el sector federal, aquí está, pues todo un gran hospital, en el sector, en el sector, en el sector nacional, y pues es una lástima que tanta inversión esté en el fondo. Entonces, quedamos ya, vamos a hacer esa, esa visita y esa presentación. Columnistas de esta casa editora mostraron peculiar interés en el tema de seguridad, donde algunos destacaron que la estrategia que ha operado el gobierno federal, y en especial el presidente de la República Mexicana, no ha sido acertada por la cantidad de muertes que ha representado, así como el recrudecimiento de la violencia. Pero sobre todo porque se están combatiendo los efectos y no las causas. El gobernador mencionó que efectivamente falta replantear la estrategia de combate a la inseguridad y los grupos delictivos, acciones y estrategias que permitirán dar tiros más certeros. Y entonces, pues qué es lo que pasa, que ya no hay, ya no hay, este, ninguna, ahora sin nadie que se salde o un estado que sea la excepción. Y eso, pues es muy lamentable para todo el país, es bien lamentable porque dentro de esta situación, le tocó a Colima y le tocó a el exgobernador, pues en primer lugar nos pone una situación de que no hay ya ninguna situación de excepción, para ningún nivel, ninguna autoridad, lamentablemente lo vemos en presidentes municipales. Lo vimos ahora en campaña con un candidato a gobernador que prácticamente la elección era un trámite, porque iba con mucho, o sea, prácticamente fue, mataron a un gobernador que casi era gobernador electo, pues faltaba una mala elección y ahora es la primera vez que se ve una situación de un exgobernador. Muy lamentable y esto, ojalá, nos ponga a todos los gobernadores, al presidente, al Consejo Nacional de Seguridad, en acciones y estrategias que nos permitan dar tiros de precisión más certeros. En cuanto al hueco presupuestal que va a dejar la tenencia para 2011, mencionó que se están entablando pláticas con las autoridades federales, con el fin de que se pueda recuperar el recurso por medio del gasto que hace el Estado en el tema educativo, ya que representa una inversión de 2 millones de pesos anuales. Con información de Alicia Rodríguez, imágenes de Ismael Blanco y Óscar Gutiérrez, Néstor Lara, Victoria TV.